Hola, este es un centro comercial de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos y no tiene ni un cliente, es como cosas de la casa al parecer, acabo de entrar, nunca había venido, no sé, nunca había venido y es mi historia de amor-odio porque se rompió la taza de mi excusado y estoy en contra de, bueno, no en contra, pero estoy seguro que se puede encontrar sin necesidad de usar el internet, y me habían dicho de este toto, pero han de ser de esos 2, ahorita pregunto, pero pero si está inmenso y sigue, o está más chico que los otros 3, estoy viviendo en medio de, del capitalismo puro, pues el primer piso todavía no se ha abierto, y en el que está enfrente, que es el R-Hall, número 2, todo el primer piso está lleno de cosas deshidratadas, tés, pescados, y cosas raras que no se muy bien, pero wow, mi producción es increíble, el, las mesas, las sillas, todo está súper bonito, todo, por eso se están comiendo el mundo, o sea, no hay nadie, no hay nadie, de verdad no hay nadie, es jueves en la tarde, entonces no es como que, nomás están los guardias, y de repente, pues uno que otro cliente, o sea, wow, es increíble, mira, puedo comprarme esta otra vez, un cara súper eléctrico, y, no, saludos, y, wow, esto está muy moderno, total, esto me sorprende, ay, jajaja, interesante, no, no, nada más quiero la pura tapa, saludos, desde China, Shenzhen,